Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a la emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Daniel Pineda. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal Carlos? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Oye, fíjate que nunca mandamos a saludar a las personas que nos pueden estar escuchando por Spotify, entonces hay que saludarlos también por medio de podcasts. Nunca los saludamos, así que a quienes estén escuchando por ese medio les agradecemos. Gracias. A quienes nos pueden estar siguiendo aquí por Facebook también les agradecemos y por radio también les agradecemos. De repente yo tengo que reconocer que no he entendido a bien este asunto de las redes sociales, lo cual está muy mal. No hay justificación para ello cuando precisamente tratamos de comunicar o comunicarnos por medio de estas plataformas, así que una disculpa por no haberlo hecho antes. Y gracias por estarnos viendo entonces, escuchando. Y bueno, hoy queremos platicar con Daniel. Con Daniel platicamos sobre agenda pública, política, porque le gusta y porque me gusta este tema y porque es importante. Y porque estamos ya en momentos después de esta jornada electoral de junio. Ya nos encarrilamos hacia el 2024. Ya hay los primeros destapados para la presidencia de la república. Entre ellos yo creo que está el presidente, precisamente el próximo presidente de la república y uno muy fuerte. Yo sé que no te cae muy bien. Para eso vamos a platicar con Daniel. No te cae muy bien Marcelo Ebrard, pero yo lo veo como muy fuerte al señor. Bueno, ahorita lo platicamos. Pero si quieres platicamos primero con el asunto de la consulta popular. ¿Cómo viste ese ejercicio? ¿Es un fracaso? ¿Sirve de algo? Yo siento que las personas que fueron a emitir su opinión están desmoralizadas. Pero a ver, pero a ver, ¿tú qué piensas? Sí. Que por cierto me dicen las malas lenguas que tú llegaste dos minutos antes de que ese rato que hacía. Bueno, efectivamente esas malas lenguas tienen razón. Hay que reconocerlo. Sí, llegué rayando, pero contento. Yo diría que contento de haber participado en una de las primeras, de las primeras consultas que va a haber para el pueblo y haber emitido mi 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 sufragios, ¿verdad? Mi opinión en ese aspecto. Este y bueno, pues yo creo que hay opiniones muy variadas, muy respetables de cualquier medio de comunicación, personaje y ciudadano que la que la comparta por parte de este tema. En lo que a mí respecta, yo creo que debemos estar contentos. Debemos estar contentos porque pese a las limitaciones que el propio Instituto Electoral promovió, la gente salió a votar, la gente se organizó y eso yo creo que es un trabajo que tiene desde meses atrás. Recordemos que se juntaron más de dos millones de firmas en este esfuerzo por lograr que la consulta se efectuara junto con las elecciones intermedias del 6 de junio. El INE rechaza esto y bueno, también generando ni siquiera un gasto extra o que no estaba dentro de su presupuesto porque forma parte del mismo presupuesto de este año. Se efectúa el día primero de agosto y bueno, nosotros, ahora sí que los que estamos así o que platicamos que están junto conmigo, vemos que esto debe establecer un precedente de nuevas consultas. Que la gente debe estar pensando o debe pensar, invitamos a que piense que más cosas deben ser consultadas, tanto de la misma administración que se está llevando a cabo de López Obrador, como muchos otros temas, no solamente de la agenda política, puede ser medioambiental, algunas otras políticas de otras áreas del gobierno o de la vida pública del país. Yo creo que estamos ante un ejemplo donde debemos acostumbrarnos a este ejercicio de participación ciudadana, ¿verdad? Tristemente, es lo que siempre hemos hablado, Carlos, sobre ese monstruo con sus tentáculos, ¿verdad? Es un ejemplo, una analogía y dentro de este monstruo los tentáculos de los medios, de los institutos electorales, de los mismos políticos a los que se les, ¿cómo se le puede decir?, se les sintió esa de que eran intocables y bueno, ahora más de un millón de participantes, bueno, de hecho, perdón, eran casi los siete millones de participantes, este, dijeron, no eres intocable, ¿verdad? Entonces, sí, que sea un precedente de nuevas consultas. Porque la consulta que viene es en marzo de 2022 para la revocación de mandato, que también se está criticando que no hace falta, pongamos, pongamos que no estamos en 2021, que estamos en 2018 o incluso desde antes de 2017 y que estamos hartos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien haya sido el candidato, bueno, le tocó a él, perdón, al presidente, le tocó a él y estamos en un momento de hartazgo, lo recordarás. Y si en ese momento nos dicen, queremos que haya una consulta para revocar el mandato, seguramente se hubiera volcado la ciudadanía por decir que sí y además por votar porque ya se fuera. Y en estos momentos, en otras circunstancias, estamos diciendo, bueno, hay un sector importante, al menos políticamente hablando, de los políticos en México que dicen no es necesario, es que depende, ¿verdad?, de cómo es que se ven las cosas. Sí, y yo creo que es una voz que ahora sí yo no podría compartir que es respetable, porque es irrespetuoso hacia la voz del pueblo. El ejercicio que se viene en el 22 tiene muchas aristas, pero entre esas está en que el INE ahí sí va a decir, bueno, nosotros nos equivocamos, no difundimos, no pusimos presupuesto, eso es la tercera parte de las casillas, la gente no sabía, tenía que trasladarse muy lejos, bueno, pero ahora eso ya lo vamos a resolver. En esta fecha de marzo de 2022 las cosas van a cambiar y el 100% de las casillas, porque este instituto electoral forma parte de esa estructura, de esa hegemonía, de ese monstruo, y dice, perfecto, aquí vamos a volcar a las urnas y por el no, ¿verdad?, para que López Obrador no continúe en su mandato. Bueno, esto debe continuar, yo creo que es una cuestión donde se demuestra de que no hay un dictador. Es un discurso que siempre se ha manejado desde fuera, desde aquí mismo adentro, y se demuestra, bueno, ustedes dicen que soy un dictador, está bien, respetable su opinión, vámonos a las urnas y que la gente decida si yo continúo o no. De hecho, al parecer tengo entendido que ya tiene un fundamento legal, ya tiene un fundamento en nuestras leyes que permite eso. Ahora, vámonos, como tú dices, ahora más bien al futuro, supongamos que llega otro candidato a la presidencia de otra línea ideológica, y llega esa fecha de la mitad de su mandato y digan, queremos revocación de mandato, posiblemente no sabemos cómo se hace futuro y haya mayoría del Congreso de su grupo político y puedan incluso hasta querer quitar eso, porque atenta contra la continuidad de ese mal gobierno, ¿verdad? Oye, fíjate, dijiste que hay que irnos acostumbrando, sí, hay que acostumbrarnos a este tipo de mecanismos de consulta pública. Yo diría más bien hay que irnos educando, porque estamos todavía mal educados. Todavía demandamos mucho la participación social y a través de mecanismos como la participación, la democracia participativa y eso implica mecanismos como esto, como una consulta. Pues resulta que hay varios y resulta que existen desde hace ya tiempo, que desde los años 80 se viene dando mecanismos de participación social, todavía no dan este tipo de consultas. Y luego ya en los 90 y especialmente, bueno, por ejemplo en Michoacán ya en el, apenas hace 5 años, 6 años, ya se tiene una ley, bueno, desde antes se han venido reformando precisamente leyes de participación social en donde ya están asentados precisamente el derecho que tienen los ciudadanos a una consulta popular vía referéndum o plebiscito o otro tipo de mecanismos, observatorios ciudadanos, pero estos de plebiscito y referéndum son para echar para atrás medidas de los gobiernos que no nos gustan, ya sea presidentes municipales o gobiernos municipales o gobiernos estatales o gobiernos federales, pero no los usamos. Entonces, de repente no sabemos que hay medidas que se pueden echar para atrás. Y pongo un ejemplo, en Michoacán, y hablando de municipios y desarrollo de los municipios, existía lo que es el, o lo que era el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, y con tu gobernador, Silvano Aureoles, lo deshizo, digamos. 40 años de historia del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal se acabaron en 2000, principios de 2019. Para empezar, volvemos al asunto, así como ahora en esta consulta, digamos, sí hay 6 millones de personas que fueron a emitir su opinión, no fueron suficientes, pero sí es suficiente para decir que a la gente no le interesó, digamos, para los medios de comunicación, es suficiente para decir, no nos interesó. Y así igual acá podemos estar diciendo que a nadie le interesó que haya desaparecido el Centro para el Desarrollo Municipal del Estado de Michoacán. Pero, bueno, para los que sí se enteraron, pudieron haber recurrido una medida como el referéndum para echar para atrás, medidas como estas, y cualquier otra medida. Entonces, existe el mecanismo, pero no lo usamos. Y hay que aprender a usarlo. Y me parece que una de las enseñanzas de este proceso, de esta consulta popular, es esa precisamente. Irnos educando a que existen los mecanismos y hay que usarlos. De utilidad o no, finalmente es un mecanismo para, yo diría, educarnos a todos a que existe ese mecanismo, a que se nos quiere preguntar, que incluso este fue un primer ejercicio en donde el Estado, digamos, operó para que hubiera una consulta hacia la población y que la población emitiera su opinión. Nada más que, bueno, los blancos y negros, los oscuros, blancos oscuros, de 6 millones es mucho, es poco. Yo también considero, como tú, que es mucho, que tan solo la consulta para cierre de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se consultó a la gente y fue poco más de un millón de personas. O las firmas para hacer esa consulta popular también fueron poco más de 2 millones. Que la consulta, cuando se estaba hablando de una constitución para la Ciudad de México, fueron menos de un millón de personas las que estuvieron emitiendo su opinión. Entonces, 6 millones, cerca de 7 millones, como dices, en ese sentido es exitoso. Y pensemos, yo siempre pienso en el largo plazo, que vivimos procesos, y estos son de largo plazo, socialmente hablando, procesos sociales, que esta democracia participativa viene entonces gestándose en los 80, existe un marco normativo que nadie conoce, que se va reformando, reestructurando, y que ya en últimos años, y que en este año tenemos la conciencia, tenemos conciencia de que existen mecanismos como consultas públicas para emitir una opinión, pero bueno, vamos implementándolos y hay que sobre todo hacer uso de ellos. ¿Quién puede solicitarlos? Pues la sociedad Pisma, de eso se trata. Sí, fíjate que tiene todo un reto este proceso, yo creo que es quitarle esa cuestión de tantos requisitos, de que sea cierto número, lo vinculante, yo creo que eso a veces es una tarea que corresponde no solamente a la exigencia ciudadana, sino también a esos políticos que son los que legislan, esos ministros que pueden o tienen en la facultad o el poder de poder limar esa parte, ¿verdad? Yo noto mucho en estos procesos que todavía parte de esa falta de educación o de esa formación que vamos a ir empezando es que también se depende mucho como de los liderazgos. Yo creo que en el proceso de la recolección de firmas a principios sí fue relevante algunos liderazgos de algunos jóvenes en Ciudad de México sobre todo, de personajes importantes como Epigmenio Ibarra o de Ciclali Hernández, que ahora secretaria de Morena, ¿verdad? Yo creo que no está mal, pero sí invitar parte de esta reconstrucción es que también como que sea más circular esa organización. No está para nada mal porque son personas, yo considero, de una calidad moral importante, limpios, pero sí a veces como bajarlo a la parte como municipal, verlo en un espacio más local, preguntarnos si queremos cambiar alguna o echar para atrás alguna cosa que estén haciendo nuestros gobernantes locales, ¿quién toma el liderazgo de esas acciones, verdad? o buscamos de que esta organización sí tenga coordinadores, claro, pero que sea mucho más circular y podamos lograr algo hasta de manera local. Eso yo creo que a más de un medio o gobernante ha de ser pavoroso, que la gente, curiosamente, los que los pusieron, curiosamente la población, el pueblo, tome decisiones de su mismo pueblo. Oye, ¿y entonces cómo quedamos para cerrar este asunto de la consulta popular? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Ya no va a haber persecución para los expresidentes, estos cinco de los que se ha estado hablando? Yo considero que ha ganado el pueblo, que es el comienzo, como diría Pepe Mújica, no me voy, vamos empezando. Sí, yo también considero que fue un buen ejercicio, como dirían ya el clásico, haya sido como haya sido. Finalmente se dio el ejercicio, para bien o para mal, les gustó a uno, no les gustó a otros, pero se dio, es una experiencia y esta vida política, o como cualquier vida, es un asunto de asumir experiencias, tenerlas, asumirlas, saca provecho de ellas y para la siguiente seguramente va a salir mejor. Y como dice, en este caso, para los organizadores, en este caso, bueno, institucionalmente la organización es acorde, acorde a parte, por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral, pero realmente tiene que venir otra vez, voy a insistir, desde la sociedad, desde demandar que haya una consulta sobre algún tema, como tú dices, en términos ecológicos, o económicos, o políticos, de la índole que sea, pero desde la sociedad se tiene que organizar. El INE por sí solo no va a estar organizando consultas para revocación de mandato para cualquier otro tema, es la sociedad quien tiene que demandarlo en principio para obligar al INE precisamente que lo organice. Bueno, por ahí seguramente van a estar participando, como en esta ocasión, la Suprema Corte, el Congreso, pero si no nace de la sociedad, pues las cosas no van a caminar. Y como dices, y según se ve la experiencia entonces, este mecanismo de participación social se viene dando, viene dando sus primeros pasos y se va a consolidar cada vez más. Y es algo, es parte de este proceso de educar a la población para hacer uso de esos mecanismos. Yo creo que vamos a estar bien en adelante, mejores resultados en términos de participación. Y como dices, esto apenas empieza. Y como dices, hay que irnos acostumbrándonos a estos mecanismos que antes no estábamos acostumbrados. Y también voy a insistir en algo que ya he dicho en otro momento. Puede ser que para el 2024, que no lo creo, pero para otro periodo presidencial, ya no esté Morena en el cargo. Pero la población va a quedar luego de una pequeña revolución social que ha habido desde el 2017 que persiste, que se consolida o que se va consolidando con mecanismos como este, como la consulta pública y otros mecanismos más. La población mexicana que esté para el 2030 ya va a ser otra. Políticamente ya va a ser otra. Más fortalecida, eso me parece. Que este gobierno es de oposición, digamos, es diferente, como sea que sea, digamos, el que le sigue, yo estoy seguro que va a seguir siendo de este perfil y que estos dos periodos de gobierno en 12 años la población mexicana va a tener un cambio sustancial en términos políticos y se van a afianzar mecanismos como este. Sí. Yo quiero hacer un último comentario respecto a eso. Yo creo que los gobiernos locales tienen la... que han sido personas que realmente forman parte de la lucha social, de un movimiento como lo es ese partido, tienen la gran tarea de fomentar un sentido crítico en las personas, hacer centros de lectura, centros culturales, tratar de atraer a las personas no seriamente con libros muy complicados de repente de leer, pero sí buscar las condiciones para que la gente se sienta cómoda y se nutra en esa parte de decir, bueno, a mí me están diciendo esto mi patrón, me está diciendo esto el presidente municipal, pero yo no estoy de acuerdo y la ley marca esto, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se va a lograr si se logra un periodo 24-30, dicen que la gente de Ciudad de México está muy politizada. yo creo que esto se traduce en una manifestación pública cuando hay que exigir algo y que lo hacen, lo hacen. Cito un ejemplo rápidamente, en Ecatepec no había vacunas, la gente dijo no, no es como en muchos lados, dicen por ahí no son como los amigos de Zamora, dijeron aquí vamos a tapar las principales calles y hasta que no haya vacuna no nos vamos, entonces eso asusta a mucha gente, yo creo que es parte de este tema y que la gente en todos lados del país también se vaya emancipando, se vaya fortaleciendo de manera social. Oye, comentes algo que no había puesto a pensar, los liderazgos locales también se van fortaleciendo también es un proceso que se está dando liderazgos diferentes que se están consolidando y por cierto le mandamos un saludo al profe José Albavera que anda enfermo y que es una de las personas que nos pueden dar un buen ejemplo de cómo es que se forman esos liderazgos morales que son más importantes los liderazgos morales para mover a la gente, cómo es que mueven a la gente y cómo es que se vuelven fieles a esos movimientos precisamente porque se cuenta con autoridad moral para ellos. Claro, sí, desde aquí mandamos un saludo muy afectuoso y pues que él es maestro también en ese aspecto, no solamente en la parte institucional, también es para muchos de nosotros que nos estamos formando en la política y aquí lo vamos a tener muy pronto. Muy bien, pues saludos a José Albavera que se recupere pronto. oye, y hablando yo estoy introduciendo ya el tema de quién es el próximo presidente de México, estoy seguro que va a ser de Morena y estoy seguro que va a ser Marcelo Ebrard pero y no porque yo sea simpatizante de esta cuarta transformación sino porque veo que las cosas así están pintando que es una figura fuerte políticamente hablando está bien posicionada en las encuestas nacionales porque al menos el presidente de la república está también muy bien posicionado viene cobrando o recobrando o ganando puntos en esta última encuesta de México Elige les dan 58% de aceptación el mes pasado le daban 55% y todavía más atrás venía de 51% viene fuerte la figura presidencial viene fuerte la agenda de Marcelo Ebrard que la he ido marcando tú me dices tu opinión ahorita que piensas bueno puedes decir la opinión personal que tienes de Marcelo pero la opinión de coincides si coincides conmigo de que él puede ser el próximo presidente pero yo te doy unos datos digamos que pasaron desapercibidos digo yo no sé tú cómo lo viste pero el 24 de julio se celebró el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar que es el libertador de América Latina se le tiene cariño respeto en México pero sobre todo en América del Sur y se le ocurre a nuestro presidente conmemorar su natalicio y invitar ni nada más ni nada menos que a Isabel Allende para esa fecha en el castillo de Chapultepec el sábado 24 de julio incluso por la noche hubo un conversatorio con Paco Ignacio Taibo II y ahí tienes al director de Fondo de Cultura Económica echándose un cigarro en el conservatorio rompiendo esquemas como lo que estamos comentando rompiendo esquemas transformando políticamente a la población y hablando de Simón Bolívar y en medio de este discurso sobre Simón Bolívar su herencia también le darán sus llegues a Estados Unidos diciéndole que no está de acuerdo no estamos de acuerdo o al menos el gobierno federal no está de acuerdo con su política intervencionista en América Latina no está de acuerdo con su intervencionismo en Cuba y que ya es momento de cambiar las cosas y al día siguiente da una una entrevista a Marcelo Ebrard a la jornada en donde insiste que ya es momento de pensar de que Estados Unidos tenga que pensar en terminar con el bloqueo también posicionándose de que si queremos ayudar a Cuba de alguna manera y yo estoy de acuerdo con ello es quitando el bloqueo para empezar yo estoy seguro que si no existiera el bloqueo económico que tiene Estados Unidos hacia Cuba el socialismo en Cuba ya se hubiera acabado ¿por qué? porque la sociedad hubiera sido más libre para no hubiera tenido como enemigo común entre los cubanos al imperialismo yanqui digamos y como en otros como en todo el mundo básicamente que se dejó que no hubo un bloqueo de este tipo las sociedades evolucionaron de tal manera que ellos solitos dijeron no queremos ya este sistema socialista y nos volvemos al capitalismo por eso digo que estoy seguro de que en Cuba si no existiera ese bloqueo económico que existe ahora ya hace tiempo que no hubiera socialismo pero bueno existe y si algo queremos o si en algo queremos ayudar a los cubanos es que se levante ese bloqueo y que ellos decidan y se va a respetar lo que decidan y a ver si es cierto que entonces ya sin bloqueo y a ver si es cierto que ya sin la el riesgo de ese imperialismo yanqui son muchos los cubanos que quieren cambiar de modelo político económico como el que se vive y bueno esta fue la posición de México al menos del presidente de la república eso es entonces volver oficial la posición de México frente al bloqueo en contra de Cuba su posicionamiento frente al intervencionismo que tiene Estados Unidos en América Latina también al final del mensaje le dice López Obrador a Estados Unidos que de estar con una alianza con China con Estados Unidos dice que prefiere estar con Estados Unidos dice pero necesitamos mejores equilibrios mejores igualdades mejor respeto mayor respeto entre las naciones latinoamericanas con respecto a Estados Unidos y dos días después tres días después va Marcelo Ebrard a la toma de protesta de posesión del nuevo presidente de Perú y ahí todos los líderes que estaban reunidos lo reciben con abrazos con reuniones bilaterales digamos como si fuera como si estuvieran entrevistando con el próximo presidente de México esta es la imagen que me quedé que estaban saludando al próximo presidente de México o al menos que para ellos su gallo para el presidente de México es Marcelo Ebrard pero como la ves si pues tú sabes mi opinión con respecto a Marcelo Ebrard pero yo creo que se le ha dado la oportunidad de tener todo un banquete internacional en la mesa desde que empezó incluso desde antes este en 2017 en delante con Trump y que ha jugado un papel importante como como mediador comunicador lo de las vacunas no no era tanto Gatell o el secretario de salud que de repente dirán cómo se llama es el doctor Alcocer este pero no sale sale a este a dar el mensaje Marcelo Ebrard y miren compramos estas vacunas y de esto se trata y la canzina etcétera en esta parte que comentamos pues claro estaba presente en esa en ese discurso a Bolívar este del presidente de López Obrador y algo que que pues asombra de repente a los que no estamos acostumbrados a escuchar a un presidente de México decir lo que piensa con respecto a Estados Unidos pues todo el mundo pues se cuidaba verdad del famoso dicho este pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los vecinos del norte es interesante cómo establece López Obrador de cierta forma un liderazgo latinoamericano que de alguna forma tenía Chávez que tenía Fidel Castro pero de que obviamente la dinámica de dictatorial y esa parte que quieren manejar la derecha pues que es ausente y eso pues fortalece más un discurso moral de unidad él habla de que la utopía es necesaria para que caminen las cosas de repente entre en cuanto a términos podemos estar este diciendo una contradicción quizás pero la realidad marca que ya es insostenible incluso en términos económicos él es lo que él maneja lo que él habla y de que la utopía marca una unión como de estados americanos dejar esa organización de la OEA como la gente que siempre ha intervenido electoralmente y desestabiliza países a una consolidación de estados realmente como la unión europea él mismo lo dijo yo digo bueno será quizás hacerle la tarea a estados unidos con respecto a china bueno porque el temor a aliarse a china bueno yo creo que incluso ese país asiático le ha comido el mandado a propio méxico en cuanto a su desarrollo económico casi todo lo que nosotros consumimos en cuanto a algunos productos desde las cosas más básicas no en cuanto a alimentos pero si a plásticos cuestiones de ese tipo pues vienen de ese país entonces él maneja como tú bien dices que se necesita quitar esa es yo creo que él lo ha de decir es la única traba para que se haga esa utopía que es con respecto a Cuba verdad yo coincido mucho en eso que comentas es sorprendente porque es la verdad si se hubiera abierto desde cuando su economía en Estados Unidos de manera cultural la parte capitalista ya hubiera permeado en ese país porque realmente así es no sabemos cuál sea la función de Marcelo Ebrard en esa utopía verdad se ve muy consolidada y que sobre todo no hay esos bloques que tenía como muy radicales Castro Chávez con no tener absolutamente nada que ver con los estadounidenses yo creo que eso ha bajado ha disminuido y han entendido los líderes de Latinoamérica que es necesario esa utopía verdad por lo menos en términos económicos yo creo que va a ser muy difícil que siga que se elimine esa parte de intervenir en las elecciones de los países intervenir con armamento incluso el mismo presidente ha dicho pueden ser poderosos en cuanto a materia militar pero en materia económica están quedando a deber verdad yo creo que eso es muy interesante y pueda lograrse un sueño de Bolívar de una América unida incluyendo ese país que propiamente este dijo que América para los americanos que ahora realmente sea para todos los americanos oye bueno comentas que Marcelo Ebrard lo pusieron en el escenario digamos idóneo pero también ha salido a aprovechar la oportunidad digamos y entonces sobre todo ya a partir de que se destapa porque básicamente ya se destapó muestra toda su intención de ser el presidente el próximo presidente de México y además también comenta eso que dices mejor olvidemos como países latinoamericanos a la organización de estados americanos la OEA porque yo estoy también de acuerdo en que nomás no funciona no es un organismo democrático es un organismo de intervención estadounidense en donde ahora su actual cabeza digamos de esta OEA está muy a favor de esta política intervencionista y está muy a la orden digamos para cualquier asunto de intervencionismo y curiosamente va él quien fue el candidato priista de Tamaulipas si no mal recuerdo no de Nuevo León a visitarlo al señor Almagro para quejarse de que le quieren echar de que puede ser un percibido político y aquel también luego posicionándose en agenda pero por el contrario hablando de posiciones este señor que se asume como este señor Almagro se asume como que es la organización él mismo es la organización de Estados Americanos por otro lado te comento que llega Marcelo Ebrard a Perú y lo cobijan todos estos líderes sudamericanos como diciendo el liderazgo no lo tiene Almagro el liderazgo somos todos latinoamericanos y queremos tener buena empatía con el Estado mexicano con el gobierno mexicano y Marcelo Ebrard justamente habla que ya nos olvidemos de este organismo de la organización de Estados Americanos y que miremos hacia un organismo que se empezó a trabajar desde los últimos 20 años ahorita un poquito venido a menos pero hay que reactivarlo comenta Marcelo Ebrard la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños que tuvo su fuerza especial cuando estaban fuertes Brasil Venezuela como unión Argentina como unión todos ellos unidos Paraguay estaban muy fuertes todos estos organismos de izquierda progresista después cambiaron a derecha estos gobiernos y después organismos como esta CELAC han venido un poquito a menos pero dice Marcelo Ebrard hay que retomarlo al menos en términos mediáticos le funciona bien para posicionarse como dices en la agenda internacional de hecho ahí está con dato como hablamos por sobre lo del péndulo famoso péndulo este el péndulo estaba hacia la derecha ese organismo que pues pocos mediáticamente es poco conocido estaba compresidiéndolo este esta persona que quedó al momento del golpe de estado en Bolivia esta mujer que llevó con la Biblia y decía que había llegado al gobierno la Biblia había retomado caray presidía ese organismo ahora ya después de la lucha democrática que se vivió en Bolivia que se retoma nuevamente al poder el partido de de Bob Morales la persona que preside ese organismo actualmente tengo entendido en la información que tengo es López Obrador ese organismo este que bueno obviamente pues tiene otras funciones necesariamente este de manera mediática poco conocida pero es López Obrador el que está y luego otro asunto mediático bueno mediático pero la verdad es que tiene razón también y entonces como he estado diciendo varias veces que coincido con ello es que entonces tiene varias palomitas a su favor Marcelo Ebrard y interpone una demanda bueno él lo lidera digamos quien interpone la demanda es México pero quien lidera esta iniciativa es Marcelo Ebrard y la presenta en un tribunal de Boston en contra de las empresas estadounidenses por negligencia y venta ilícita de armas en aquel país hacia delincuencia organizada en México y yo pensaría como no se le ocurrió esto antes a otros líderes o a otros políticos mexicanos algún senador en México como no se le ocurrió tan sencillo como tú estás vendiendo armamento ilícito a México pues te voy a demandar eso es tan sencillo esto es tan de sentido común claro es que forma parte de las mismas complicidades de esos gobiernos anteriores en vez de estar y son cuestiones hasta mediáticas Carlos tenemos aquí al payaso gobernador saliente de Silvano tratando de ver en los Estados Unidos que no se vuelve un narcogobierno ya lo hemos platicado aquí cuando no ha sido un narcogobierno el estado de Michoacán como dices de sentido común y yo creo que es como cuando trabaja la derecha trabaja la izquierda en cuanto a un mismo cuerpo en lucha contra el narcotráfico por esa parte de sentido común se está trabajando y de otro lado la UIF con este Nieto el director de inteligencia financiera este congelando las cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación o sea eso impensable en el gobierno del narcogobierno de Calderón otra cosa de sentido común congela las cuentas del crimen organizado porque las puedes ubicar y congélalas otra cosa de sentido común y bueno ya que comentaste el asunto de Silvano Orioles que también anda de gira internacional para tratar de que México no se vuelva un narcoestado bueno el contraste de Marcelo Ebrard Silvano Orioles uno haciendo el ridículo y el otro posicionándose y la verdad es que ya no vi la encuesta de cómo anda posicionado este mes pero yo creo que se ha ido para arriba Marcelo Ebrard pero no sé la otra persona más cercana digamos presidencial es Claudia como que como que despertó como que ya empieza a hacer campaña y es que ya tienen que hacer campaña ya estamos en momentos de que tienen que ir posicionando su imagen como personas presidenciables ya no es momento de es que no es el tiempo fue lo mismo que dijo Marcelo Ebrard pero ahí anda con su agenda promocionando su imagen si este es una cosa yo creo que complicada la que tiene Claudia en ese aspecto la ciudad de México ahora sí que hasta llegó al terreno de los memes que el famoso muro de Berlín donde la mitad del territorio izquierda y la derecha verdad muchas veces yo creo que confían en que sus líderes locales precisamente den un buen trabajo yo creo que para la parte donde hubo mayoría de votación para la derecha quedaron mucho a deber se cuenta que incluso hubo candidatos en esta pasada elección de 6 de junio que pues dicen que nada más iban a pegar unas lonitas en su casa porque ya sentían que tenían la reelección en la bolsa yo creo que es un trabajo muy importante el que tiene o el que tienen esos líderes para recuperar toda la ciudad de México porque ha sido siempre un bastión de la izquierda yo creo que desde mucho antes en el 68 con las luchas sociales pero en específico con la llegada de este Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno yo creo que ahí se ha establecido un bastión muy importante y que no debe desaprovechar ni perder este Shane difícil la va a tener frente a Marcelo Ebrard es de reconocer desde mi perspectiva y que si de cierta manera está más vinculada a la ideología de lucha de movimiento que la que yo te lo he platicado desde esa perspectiva yo siento más popular mucho más como que no tan de baños de pueblo que podía tener poco Marcelo Ebrard verdad pero si Marcelo se ha establecido incluso ya se dice Julio Astillero ahí con un abrazo con Ricardo Monreal entonces ya ahí se ve como que ya se están generando alianzas con las mismas cabecillas los mismos presidenciables y quizás este tristemente ha acontecido por que ha sido una cuestión de buitres políticos lo de la línea 12 del metro eso ha afectado muchísimo en todos los aspectos pero en el área política yo creo que va a generar que Claudia se tenga que hacer a un lado y apoyar a Marcelo fíjate que el calor de esta conversación estoy seguro que el próximo candidato y no solo candidato presidente de México va a ser Marcelo Ebrard seguramente o ya veremos que tanto me equivoco porque además no veo otro candidato de otro partido que esté tan posicionado como él ahí anda Ricardo Anaya echando patadas como el chamaco renchudo de que no le compraron una paleta en el mercado y ahí anda patiando a su mamá en las pantorrillas y no veo otra persona de la misma talla digamos y al calor de esta conversación me parece que podría ser lo que puede estarse configurando es que Claudia Chambau se quede en la Ciudad de México arreglar los problemas que se tienen en la Ciudad de México una es la línea 12 ver por los damnificados ver por que se repare ver por la investigación ver no responder digamos en términos jurídicos legales porque eso está por verse y sobre todo diría yo recuperar a la Ciudad de México de esa fracción de esa parte poniente de México que votó por la oposición y esa oposición pues es panista sabemos me parece que le van a decir quédate mejor arreglar las cosas en Ciudad de México que está muy mal y mejor te trabajamos para en 6 años para el 2030 es nada más pensar así de bote pronto al calor de esta conversación pero me parece que puede ir por ahí y Monreal que también quiere tener aspiraciones él es muy buen negociador político él está muy bien en la Cámara de Senadores y Marcelo lo necesita ahí lo va a seguir necesitando ahí es una persona que funciona muy bien ahí haciendo ese cabildeo de todos los días llevando la agenda nada más ni nada menos la agenda pública nacional sobre las legislaciones en México lo hace muy bien y yo creo que ahí debería de seguir pese a que ahorita él mismo se destapa como que tiene intenciones creo que su función la medular que es un pilar para esta corta transformación está ahí en la Cámara de Senadores sí yo creo que yo hablo yo espero que así se pueda traducir como en la parte social yo creo que este gobierno de alguna manera hay que reconocerlo ha quedado de ver mucho a la población en cuanto a reparación del daño yo creo que es un trabajo que yo tal vez sea a través de este personaje de un nuevo sexenio donde se profundice que realmente la ley se cumpla porque dice la derecha bueno para que la consulta no se consulta se aplica la ley bueno vayámonos a los ministerios públicos vayámonos a lo local a lo real de nuestro pueblo la ley realmente se aplica realmente no hay impunidad en feminicidios ecocidios etcétera pues la verdad es que no verdad este yo creo que es una tarea pendiente ese famoso elefante reumático muchas personas ha de molestar oye bueno pues hay que impulsarlo de qué manera te apoyamos para que esto cambie es una tarea muy pendiente aunque de alguna manera el no hacerlo el delegar a personajes este incompetentes hay que decirlo pues genera verdad descontento y que se traduce de una manera desfavorable en cuanto a lo electoral yo si este felicito reconozco a mis compañeros este yo me desempeño en la función de bienestar de de apoyos de programas sociales donde si hemos sido muy firmes muy derechos en cuanto a no mezclar la cuestión electoral ni condicionar absolutamente ningún apoyo con un fin electoral y tanto es así y yo aplaudo eso a todos los compañeros a lo largo del país que en muchos lados obviamente no se vio favorable en las elecciones verdad para favorecer al movimiento de regeneración nacional eso es un es un arista que destaco oye candidatos de oposición fuertes tú a quien ves si ves alguno a lorenzo córdoba a claudio x gonzález y hablando en serio bueno hablo en serio son candidatos que no dudes en algún momento van a aparecer pero le gusta operar detrás digamos financiar las campañas y como cara a ninguno no hay no hay seriedad no hay congruencia no hay esa nuestro pueblo como es la política mexicana es un México es un es una arista súper bonita súper jugosa este no este Anaya no no logra conectar con nuestro pueblo ya está casi casi quiere convertirse en un meme fijo verdad y a través de esa manera generar su campaña que ahora está ya ya no es el peloncito que todos vimos en 18 verdad ahora ya tiene hasta cabello y habla de la justicia y que la consulta fue una burla pero no realmente no no veo ninguna persona y es aspiración ser un meme imagínate tal vez mejor le concedamos ser meme que presidente hay aspiraciones para ser youtubers o influencers claro pero un meme si ahí va a estar mi dislike siempre presente pero alguien mínimamente no no es alguien que se va posiblemente alguien que de repente híjole no sé es una persona camaleónica Corral Javier Corral una persona que de alguna manera se le vincula como a la búsqueda de justicia en su pueblo tan golpeado Chihuahua pero que dice bueno caray vas a formar parte de esta complicidad con la derecha puede hacer la respuesta que sí otros este incluso esta persona tan complicada que es cabeza de vaca caray cuántas cuestiones hay todavía por resolver pero mediáticamente es es un jugo para él este personaje de Jalisco Jalisco los de movimiento ciudadano de alguna manera con esta elección les salió beneficiado el decir mira nosotros es tu tercera opción nosotros aunque en el 18 eran amigazos pero ahora ahí como que todavía quieren de manera mediática de manera política decir nosotros somos tu tercera opción no somos dice el comercial ni de derecha ni de izquierda somos ciudadanos y ahí pudiera entrar Samuel Samuel García este y este personaje de Jalisco se me va el nombre este Alfaro Enrique Alfaro oye Samuel García estaba muy verde todavía para ser posible candidato a la presidencia al menos para este 2024 va a ir empezando como que no lo va a alcanzar el tiempo y en todo caso esperará el 2030 para tener una mejor posición si ahora si que él es el candidato de las redes sociales dirían por ahí verdad es que a eso me refiero con entender las redes sociales a él las entiende muy bien y entonces le va muy bien aunque lo que vende es una aspiración claro si ese modelo no tengo nada en contra pues del color de piel pero como venden ese modelo de la pareja blanca los famosos tenis fosfo y miren compramos esto adquieran un producto de marketing este político eso es así un personaje de marketing como lo fue Peña Nieto en su momento personaje de marketing el marketing político todavía vende entonces todavía es importante pero por suerte la imagen moral esa sigue prevaleciendo al menos por ahora y es parte de la educación cultural educación política que vamos a vivir ganando en México ya no nos fuimos al menos para una presidencia de la república en 2018 por un marketing una figura de marketing y esperamos que este 2024 y creo que no va a ser así tampoco nos vamos a ir por una figura de marketing las elecciones presidenciales son diferentes a unas elecciones como las que vimos en junio siempre se dice que siempre me está diciendo que somos las elecciones más grandes y más importantes no dudo que en 2024 también diga que sean las más importantes pero me parece que la va a seguir ganando como en 2018 la figura moralmente mejor posicionada más que la figura de marketing mejor posicionada porque vamos a seguir teniendo a los medios de comunicación intentando bajar la imagen de quien sea el candidato en ese momento pero según se ve la población mexicana está votando por esa imagen moral por quien tiene las mejores credenciales morales si yo en ese camino va ligado a todos los temas que hemos platicado los medios de comunicación que le hicieron vacío a la consulta ciudadana como forman parte de comunicar lo que sus dueños digan no formar parte de la dar esa apertura a la opinión pública de lo que fue esta consulta de lo que opina el pueblo lo que opina la gente no lo que opinan los dueños es un claro ejemplo el hecho de que este personaje Javier Alatorre haya dicho lo decimos con todas las palabras ya no haga caso a Hugo López Gatell pues claro porque su patrón pues no le convenía por las largas filas de las tiendas Electra y todas esas cuestiones si algo se dio cuenta la televisión reorganizada porque le llegó también le llegó su tsunami en 2018 es que bueno se pudo rehacer digamos se pudo filtrar en redes sociales y puede robar algunas opiniones a favor digamos pero no alcanzan por suerte no están alcanzando también para que los mexicanos crean en lo que se difunde a través de estos medios y están comunicando se están informando por otros mecanismos redes sociales por suerte entonces sí robarán se quedarán con algunos like con algunos votos a fin de cuentas que los canalizan para el candidato que ellos vean pertinente pero estoy optimista porque va a continuar en este caso este proyecto político con Marcelo Ebrard y lo digo no por la simpatía sino porque creo que es la persona mejor posicionada en este momento en México por sobre todo sus compañeros de partido sí coincido contigo yo creo que es necesario que el proyecto continúe se dice por ahí que se necesitan cinco sexenios para que realmente se revierta todo lo que fueron treinta años serían otros treinta años ¿verdad? pero es interesante esta teoría que plantea no recuerdo el autor yo este me queda de tarea este sobre el famoso péndulo en el plano de Latinoamérica el péndulo se está dirigiendo nuevamente hacia su izquierda sobre todo en Brasil este ya lo vimos con Perú y pues es para mí en lo personal una cuestión de contentamiento para el pueblo de Brasil tan golpeado por el COVID y un trumpiano como lo es su presidente actual Bolsonaro y veamos esperemos que el péndulo que actualmente nos toca aquí en México todavía permaneciendo un poquito más hacia su izquierda bueno pues nos vamos Daniel se nos acabó el tiempo también comentar como última idea que me viene con lo que estuvimos platicando porque ya ayer hubo una reunión sorpresa para que se trabaje sobre un encuentro entre Biden y López Obrador me parece que es una manera de reaccionar precisamente con todo este discurso latinoamericanista que no le gusta a Estados Unidos de decir ay caray tengo que cuidar a mi vecino y lo tengo que consentir que hemos estado bien en buenas relaciones nos han regalado vacunas nos han donado vacunas han abierto un programa de vacunación en la frontera norte además ya nos ha visitado la vicepresidenta Kamala y se tuvo ayer también una conversación telefónica antier con ella sale Marcelo Ebrard en la foto pero le toca al jefe de la Casa Blanca visitar al presidente de México como un acto diplomático de no alejamiento y más bien acercamiento de cuidar así lo tiene que ver él sus propios intereses y cuidar a los mexicanos es cuidar sus intereses y cómo llevarnos bien pues tratando bien a la población tratando bien a tu vecino digamos una manera de tratarlo bien es sí con este programa de vacunas porque simplemente la fuerza productiva de Estados Unidos radica en México claro Daniel pues nos vamos gracias por habernos acompañado gracias a ustedes y todo el equipo gracias amigos que nos pueden estar escuchando por Spotify gracias por estar por aquí mismo por Facebook como siempre gracias a Felipe a Jaime a Gerardo de repente enfermitos también pero aquí están con cubreo casi todo pero aquí están apoyándonos gracias a todos y nos vemos en la siguiente Código Libre chau y Gracias por ver el video